Nosotros estamos a espera del Constitucional y esto pues estamos todos esperando una respuesta con toda la fe del mundo de que sea algo positivo, de que regresen a Daniel y que vuelva a casa. Nos avisaron un día y medio antes de que tenía que irse. Cuando llegamos al juzgado pues ya me lo quitaron y solo he hablado con él dos veces desde que se marchó. Dos veces le han dejado llamarme, no sé nada más de él y ha sido bastante duro, muy duro porque no se quería ir, porque hay un informe psicológico donde consta el daño que tiene el niño, el maltrato que ha sufrido allí en los Estados Unidos y que lo han enviado allí de nuevo y es muy duro. No sé absolutamente nada porque no hay una orden que impida al que yo pueda hablar con mi hijo, no hay una orden que impida al que yo pueda ver a mi hijo, pero sin embargo su padre se ha encargado de bloquear cualquier tipo de comunicación. Yo solamente puedo esperar a que él me llame. No tengo cómo llamarlo, saber si está bien, saber si hoy en día que ya tengo más de dos días que no sé nada de él, si está vivo, por ejemplo. Hemos puesto un recurso ante el Constitucional, se ejecutó una orden de ejecución de la segunda sentencia, esto sin que hubiera cabida de espera del Constitucional, que tenemos ya un par de meses esperando que se pronuncien, que digan algo. Todos queremos que Daniel regrese, que Daniel regrese a su casa, que regrese a su hogar, a donde él quiere estar, a donde él es feliz. Extraña a sus compañeros, extraña a sus amigos. En las dos oportunidades que hablé con él me preguntó por sus amigos y que cómo hacía para hablar con sus amigos, pero es que sus amigos tampoco pueden hablar con él, o sea, no solamente yo, sino nadie en España puede hablar con el niño.